Y ahí el jefe, estamos viendo el jefe de gobierno porteño, porque él no va a estar en la reunión con los gobernadores, sino en paralelo va a estar con el ministro de Economía Caputo. ¿Por qué? Porque de hecho ya hay un principio de acuerdo entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires para que la nación empiece a pagar la deuda que se acumuló por la quita de la coparticipación que en su momento decidió Alberto Fernández para darle fondos a la provincia de Buenos Aires y que la Corte Suprema en diciembre de 2021 se la devolvió a la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando que se acumuló una deuda de 522 mil millones de pesos que están negociando cómo se va a devolver a la ciudad de Buenos Aires, por un lado, y ver cómo a futuro también se empieza en forma automática a transferirle esos fondos a la ciudad. También es parte de esta conversación que está teniendo el gobierno de la ciudad con el gobierno nacional la posibilidad de que haya algunos entes que son de nación y que le corresponden a la ciudad, como la terminal de retiro o el puerto o la justicia laboral porteña, pasen también a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Temas de la conversación, pero el tema central va a ser cómo empieza a pagar la nación a la ciudad de Buenos Aires la deuda que se acumuló por coparticipación. Gracias. 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 Gracias.